Ahora con ustedes un personaje, que apenas está haciendo su carrera, en el ámbito boxístico, en Monclova ya todos lo vamos conociendo, con ustedes Moisés el Tazcalleros. Buenos días compañeros, mi nombre es Moisés el Tazcalleros, boxeador del Sindicato Minero Nacional. Los invito el día de hoy, a las 3.30 en adelante, en Casa de Armandío, en calle Álamo, para estar más unidos y para fortalecernos más, y vamos hacia la victoria, por la sección 147 del Sindicato Minero Nacional, y chingues Omar el Democrático. Vergüenza te debería de dar, ¿cómo? Un deportista que quiere sobresalir, ¿se presta a eso? Eres una vergüenza para el boxeo, mejor dedicate, a lo que sabes y deja de meterte en asuntos políticos.